Ganador de diferentes premios musicales, Gilberto Santa Rosa ha cosechado millones de aplausos de sus fans y elogios de la prensa especializada. Apodado El Caballero de la Salsa, ha logrado escribir una trayectoria musical desde 1986 a la fecha, cuando debutó como solista y director de orquesta, proyectándose como una promesa en este género. Por su estilo de interpretar La Salsa, fue nombrado embajador musical en su natal Puerto Rico. Visitó Japón en 1995 rompiendo la barrera del idioma, cuando les cantó a sus anfitriones en japonés De Cara al Viento. Gilberto Santa Rosa se ha convertido en uno de los artistas del género tropical con mayor demanda internacional, y sus grandes éxitos lo han hecho merecedor de diferentes premios en el ámbito musical.